Por fin llegó este gran día que tanto habíamos esperado. Hoy te ves verdaderamente hermosa, más de lo que estuvo ese estado. Te deseo ese día lo disfrutes desde el fondo de tu corazón. Te amo, tú ya lo sabes, y esto lo hemos hecho con mucho cariño, y lo hemos planeado de hace años. Te quiero mucho, te amo, y quiero que disfrutes. ¿Ok? Ok. Te quiero decir que te agradezco mucho y que siempre has estado ahí por mí. Y pues te quiero dar gracias por hacer mi sueño pues una realidad. Te quiero mucho, yo también. Gracias. Gracias.